...que usted vio al comienzo del informe, o sea mejor dicho en el segundo bloque, van a estar en nuestra página www.ricardofonseca.com.ar El consejero Mario Rey se dirigió al Secretario de Ambiente de la Municipalidad, el ingeniero Fernando Cámara, solicitando la nulidad del proceso solicitatorio para el tratamiento de la basura y presenta la denuncia en los términos del artículo 71 de la ordenanza 8904, diciendo que la nulidad del proceso solicitatorio, debiendo convocarse a uno nuevo transparente en todos sus aspectos. Mario, gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Transparente en todos sus aspectos, más allá de la nulidad, transparente en todos sus aspectos. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso de selección de la empresa debería haber incluido una transparencia global. ¿En qué aspecto decimos? En la transparencia generalmente hablamos de transparentar cuáles son los mecanismos comerciales, la propuesta económica, pero acá creemos que también debe manejarse otro criterio de transparencia, que es lo que usted acaba de explicar muy claramente en el debate, inclusive con los técnicos, con visiones opuestas, en materia de las cuales efectivamente la experiencia de esta empresa en el tratamiento de la basura con este método, pero fundamentalmente si contamina o no contamina y a qué niveles. Nosotros vemos que ha habido un apresuramiento por parte del Departamento Ejecutivo con algunos elementos que nos llaman la atención. Yo quiero ser sincero, es decir, Inviron presentó una iniciativa privada a fines del año pasado. El intendente decidió, por ser iniciativa privada, eso merecía un tratamiento en el Consejo Deliberante. Fue el intendente el que tomó la decisión de que esto se canalizara por crece, que lamentablemente en su estatuto, y esto es un error que vamos a tener que remediar desde el Consejo Deliberante, autoriza que este tipo de concesiones, contrataciones y licitaciones no pasen por el debate del Consejo Deliberante, le da una autarquía tan plena que nadie tiene control sobre crece. Indudablemente eso generó un pliego absolutamente direccionado. Fíjese usted que el artículo cuarto del pliego, concretamente dice que el objeto del contrato es la instalación de plantas de valorización energética por desgasificación y verdadero de colada. Es decir, que olvidémonos de discutir cuáles son las tecnologías alternativas. Solamente podían quedar en competencia quienes tuvieran ese objeto que era una planta de desgasificación. Y esto sin tomar partido por otras propuestas. Digo, no pudimos discutir si contamina más o menos, regular o no contamina. Bueno, ya dijimos que no hay método contaminante, lo escuchábamos recién. Que no sea contaminante, perdón, el biodiesel o el diésel sintético o el reciclado. ¿Cuál iba a ser el rol del reciclado? Se avanzó, diría, con un prepo incomprensible para solucionar un problema que la gente tiene que tener claro. No es un problema de un año, de dos o de tres. Es decir, el contrato originariamente va a ser por 10 años, pero seguramente va a ser por mucho más, porque una planta que se instale con la característica que fuera, el proceso de instalación... Y con la inversión que va a hacer. Necesita una recuperación. Y nosotros empezamos a notar este tipo de situaciones. Notamos que no estaba claro por qué se acotaban. Fíjese una cosa, ¿usted sabe que Crece firmó un contrato con el municipio? ¿Firmó un contrato? Un contrato, sí, sí. A instancias de Inveron, en diciembre. Firmaron un contrato para garantizar la prestación del servicio entre Crece y el municipio por 10 años. Algo que no hacía falta, porque estaba claro. En el objeto, en el plazo de duración de la misma empresa. ¿Sabe por qué? Para garantizar que quien tomara el tratamiento de la basura, si después cambiaba la política y Crece era privatizada, o había algún cambio de timón, estuviera garantizado por 10 años, porque Crece estaba autorizada por 10 años, entonces quien contrate con Crece tenía 10 años seguros. Bueno, eso se va enterando los concejales, nos vamos enterando de estas cosas, nos vamos enterando de cómo se van a hacer estos procesos, y tenemos nuestras dudas. A ver, digo, ¿usted le prestaría, si yo tengo un peso de capital, ¿usted me prestaría 100 mil? Seguramente no. Bueno, Inveron tiene un capital constitutivo de 500 mil pesos. ¿Sabe de cuánto es la garantía de oferta en el pliego? 500 mil pesos. Es decir, arriesgó todo el capital. Arriesgó todo el capital en la garantía de oferta. Un crédito de 206 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 840 millones de pesos, es lo que hace falta para que esta empresa funcione. Nosotros creemos que acá hay una cuestión de decisión política del intendente. Si el intendente ha decidido a seguir con este proceso de prepo, con esta falta de transparencia, va a terminar realmente de una manera escandalosa. Nosotros creemos... ¿Por qué cree que el intendente sigue adelante con esto de prepo? Mire, resulta incomprensible. Nosotros presentamos... ¿Le pone comillas o no hay incomprensible? Incomprensible entre comillas, claro que sí, una comilla muy grande. Y se lo digo por qué. Usted habrá leído la voz del interior el día de hoy. Nosotros presentamos el pedido de que consideraran la nulidad del procedimiento para uno nuevo ayer. Hoy sale Fernando Cámara, Secretario de Ambiente, que por carta orgánica es la autoridad de aplicación para controlar la política ambiental de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, no puede ser parte en la defensa de una empresa, y mucho menos de un método de tratamiento de la basura. Y nos contesta por el diario. Nos dice, vamos a seguir adelante con el proceso. Yo entiendo que lo que presentamos ayer ya está contestado. Bueno, estamos evaluando. Lo vamos a intimar con carta de documento el día de mañana a Fernando Cámara para que ratifique o rectifique lo que escribió, porque para nosotros eso es un dictamen público. Y si no responde, iremos a la justicia penal, a la que investigue qué es lo que está pasando. Es un pliego que está viciado. Es un pliego que tiene... Digo, la UTE se confirmó un mes después de la apertura de los sobres. Acá no hay informe. No había lote. No había predio sobre el cual instalar la empresa. No había, por ende, y me libero de hablar de lo... Gracias a Dios no tengo que explicar el proceso de contaminación y cómo se aplica la 7343, porque lo acaba de explicar muy bien Raúl Monsenegro. Acá no hay, como no había predio, tampoco había un informe previo de impacto ambiental ni un informe de riesgo ambiental. ¿Qué lo vamos a hacer con la planta instalada? No, no, por eso nosotros queremos hacer el informe del comienzo del programa, del comienzo del bloque, para explicarle a la sociedad, al televidente, de qué estamos hablando. Pero claro que sí. ¿De qué estamos hablando? Es decir, si la planta contamina, bueno, acá estamos en peligro todos. Pero no puede estar jugando al tatetí. ¿En peligro todos? Pero, a ver, no puede haber tanta irresponsabilidad política de estar jugando al tatetí con la gente, a ver dónde le toca la instalación de una planta que no se conoce, ni los antecedentes de la empresa, ni la solvencia de la empresa, ni si contamina o no contamina. Mario, ¿hay un gran negocio detrás de todo esto? Mire, cuando yo... Uno trata de tener siempre una visión optimista de la realidad, pero cuando uno entra a ver las conductas y las actitudes, realmente uno termina convencido que hay gato encerrado. Yo, como abogado, siempre tengo la maña, si se quiere, de hablar de supuestos hechos que me llaman la atención. Yo creo que si acá no hay un proceso amañado, el intendente tiene la enorme oportunidad de dejar a este concejal sin argumentos. Diciendo, señores, frente a las dudas que hay en la opinión pública, pues ya no es la duda de un concejal, ni de un grupo de concejales del interior. Esta es la duda de la gente. Nosotros estuvimos en la plaza el sábado, en la plaza San Martín, debatiendo con los vecinos, muchísimos vecinos se acercaron a plantear sus inquietudes. Entonces, digo, si él realmente quiere llevarse el galardón de solucionar en serio el problema de tratamiento de la basura en Córdoba, es preferible perder tres meses, invertirlos, si usted quiere, esos tres meses, y tener tranquilidad que en los próximos 20 años los cordobeses no vamos a estar viviendo una situación que por otros momentos ya pasó Barrio y Tuzangó, por ejemplo. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425.